El siguiente programa es apto para toda la familia, no contiene escenas de sexo ni violencia. Arte, Cultura, Actualidad, Tecnología, Pedagogía, Educación. Las expresiones de vida con que se construye Colombia tienen un punto semanal de Encuentro. Muy buenos días, bienvenidos a Encuentro, el espacio de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, donde el Magisterio en Pleno se informa. Se informa sobre temas educativos, políticos, sindicales a nivel nacional e internacional. Estos son algunos de los temas que trataremos en esta emisión. Sesión de la Primera Junta Nacional de FECODE, luego de las elecciones y posesiones de las nuevas administraciones, reunió varios sindicatos del sector educativo. Central Unitaria de Trabajadores publica definición de los nombres que ocuparán los cargos en el nuevo Ejecutivo. Según estudio de la NIF, Colombia en el primer semestre del año no creció en su economía debido a los paros que interrumpieron la producción, una interpretación acomodada que estigmatiza el derecho a la protesta. Mi nombre es Omayra Morales y aquí inicia Encuentro. Recuerde que Encuentro también lo puedes seguir a través de YouTube en el canal titulado FECODE. Y a propósito de la Junta Nacional que se desarrolló la semana pasada aquí en la capital de la República, pues se determinó realizar una gran jornada de movilización el próximo 1 de agosto para decirle al Gobierno Nacional que el Magisterio en pleno está hastiado del incumplimiento de los acuerdos establecidos en la mesa de diálogos entre FECODE y el Ministerio de Educación. El próximo 1 de agosto los trabajadores de la educación saldrán a las calles para exigirle al Ministerio del Ramo y al Gobierno en general honrar lo pactado con FECODE y sus responsabilidades con el sector. Le pedirán ejecutar las acciones necesarias para garantizar el modelo especial de salud a los educadores, porque en los acuerdos se dieron varios compromisos que hoy son letras y no realidades. Por ejemplo, una comisión técnica integrada por MEN, FECODE, integrantes del SID de la Nacional y la doctora Mary Bolívar del Ministerio de Salud, que debía evaluar el alto costo, el valor de la UPCM, la calidad y el acceso a los servicios, avanza lentamente porque el fondo no ha nombrado las tres personas de apoyo y el Ministerio de Salud solo pasó el nombre del ingeniero que trabaja las bases de datos. FECODE prevé que la dilatación se da para evitar el incremento de los recursos para el cubrimiento de este derecho. Pero además de la salud, que se encuentra en crisis por la acumulación de citas y procedimientos, se conminará al Gobierno el cumplimiento de los acuerdos décimo y décimo primero, porque el decreto 1545 que desarrolla la prima de servicios no fue conocido por FECODE antes de su expedición y la Comisión para tomar decisiones frente al cúmulo de demandas que reclama esta prestación tampoco está funcionando. FECODE planteará los puntos que no se cumplen en la norma en una reunión con la ministra Campo el próximo martes. La Federación también demandará el cumplimiento de los acuerdos restantes que aún no se ponen en marcha, como la reglamentación de la Ley 1562 sobre riesgos laborales, por cuanto no se ha concertado y esto afecta a las pensiones por invalidez y la cuantificación de las mismas. Finalmente se insistirá una vez más al Gobierno para el pago de primas extralegales, ascensos y zonas de difícil acceso, recursos vitales para los maestros del país. El nuevo Comité Ejecutivo de la Federación realizó la primera Junta Nacional con un objetivo claro, la consolidación de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación. Esta fue una junta amplia, democrática y analítica del malestar social y económico que pulula en el país y afecta a las comunidades, los campesinos y obviamente a los trabajadores del sector educativo. En ella sesionaron dirigentes de importantes organizaciones sindicales que celebraron esta unidad para conocer a fondo los problemas y plantear soluciones y luchas conjuntas. La Unión Sindical de Directivos de la Educación reafirmó su compromiso con lograr una sola organización sindical. Justo como organización sindical que agrupa a los directivos de la educación, pues está afiliado a la FECODE y acompaña a la FECODE en todas estas acciones para tratar de conformar un sindicato único porque es la única forma que podemos contrarrestar todas las remitidas del Gobierno. El profesor Gonzalo Arango, que representa a los profesores universitarios, celebró estos pasos hacia el sueño de un solo sindicato para administrativos y maestros. Me parece supremamente importante que podamos tener presencia en este tipo de eventos donde se ventilan los problemas de la educación básica y media. Ello hace parte de la política que el nuevo Comité Ejecutivo de FECODE ha trazado de profundizar en el proceso de acercamiento de los sindicatos del sector educativo. José Fernando Díaz, de Cinde Sena, también expresó su satisfacción, pero dijo que se debe defender al Sena como parte del MinTrabajo y de la formación de trabajadores. Nosotros saludamos en buenos términos el hecho de los esfuerzos que se están haciendo más en esta nueva Junta que ha encarado desde el principio. Todo lo que ha sido un sueño de pronto para cualquier organización de los trabajadores en un país es que tenemos un sindicato único que le dé fuerza, unión. Los tres hablaron de los problemas que viven sus entidades y afiliados. La precarización de la educación, la privatización de la educación, la precarización de los trabajadores docentes en su remuneración y su régimen contractual hacen parte de una política general que se aplica tanto en la educación superior como en la educación media y básica tanto a empleados docentes como no docentes. En el Valle del Cauca tenemos una institución educativa como es el IDV, que tiene 51 sedes diseminadas en todo el departamento. Un colegio como el INEM de Cali que tiene 14 sedes. Entonces, ¿cómo hace un rector para administrar bien una institución educativa? Tendrá que hacerlo a control remoto. Con el desmonte de los parafiscales se le da un duro golpe al Sena, al ICBF, a la salud de los colombianos, porque al reemplazar un impuesto seguro, de recaudo seguro, que iba con destinación específica a la formación profesional integral, se cambia por el 8% de las ganancias en lo que se ha llamado la contribución de renta de las empresas para la equidad. Que hoy por hoy se está demostrando, como se demostró teórica y académicamente al principio en la motivación de la reforma tributaria, hoy los hechos nos dan la razón. Y es que el recaudo ha sido muy por debajo del esperado. Así, la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación sigue el camino hacia la unión, la fortaleza y el comienzo de luchas en favor de maestros y trabajadores al servicio de este importante derecho, pero también de los colombianos que se forman con la esperanza de potenciar sus cualidades y aportarle a la sociedad y a la nación. Y la Central Unitaria de Trabajadores determinó a los 21 responsables que harán parte del Comité Ejecutivo de la CUT. El nuevo Ejecutivo de la CUT, que defenderá los derechos de los trabajadores colombianos y de las organizaciones sociales, definió de la siguiente manera la estructura directiva. Luis Alejandro Pedraza Becerra, presidente. Domingo Rafael Tobar Arrieta, primer vicepresidente. Segundo Senen Niño Avendaño, segundo vicepresidente. Tarcicio Rivera Muñoz, secretario general. Winston Petro Barrios, fiscal. Luis Alberto Banega Zuluaga, director departamento de Finanzas y Tesorería. Jorge Alvin Anaya Martínez, director departamento de Comunicaciones. Álvaro José Vega Caicedo, director departamento de Derechos Humanos. Rafael Antonio Ovallar Chila, director departamento de Recursos Naturales y Medio Ambiente. José Guillermo Rivera Zapata, director departamento de Salud y Trabajo. María Doris González, directora departamento de Seguridad Social. Elías Fonseca Cortina, director departamento de Educación. Francisco Maltestello, director de Investigación y Proyectos. María Rosalba Gómez Vázquez, directora departamento de la Mujer. Ligia Inés Alzate Arias, directora departamento de la Juventud y la Niñez. Gilberto Luis Martínez Guevara, director departamento de Organización. Whitney Chávez Sánchez, director de Relaciones Laborales y Negociación Colectiva. Rafael Alberto Molano Piracoca, director departamento de Asuntos Jurídicos y Legislativos. Fabio Arias Giraldo, director departamento de Empresas Transnacionales. Uberde Jesús Ballesteros Gómez, director departamento de Relaciones con Sectores Sociales. José Diógenes Orjuela, director departamento de Relaciones Internacionales. Síganos a través de la cuenta en Twitter, arroba FECODE, donde usted, maestro o maestra que nos vea hasta ahora, pues va a encontrar diferente información que se maneja al interior de la federación. Uno de esos temas, el que maneja a continuación el profesor Jairo Arenas, secretario de Prensa y Propaganda de esta institución, que habla sobre los Juegos Nacionales del Magisterio. Buenos días. En el marco de la negociación del pliego de peticiones en el 2011, se acordó conformar una comisión compuesta por dos delegados de cada una de las siguientes entidades, Ministerio de Educación, FECODE, Azocajas y Coldeportes, con el objetivo de estudiar y determinar la organización y financiación de los Juegos Deportivos Nacionales del Magisterio. El comité ejecutivo en aquella época nos delegó al profesor Elías Fonseca y a mí para integrar dicha comisión. Inicialmente realizamos un estudio, un diagnóstico nacional, y encontramos que en 30 departamentos, el Distrito Capital y 25 municipios, se realizaban los Juegos que incluían prácticas deportivas y Juegos Tradicionales. A partir de allí, se presentaron propuestas por parte de los miembros de la comisión y se determinó que inicialmente se realizarían seis zonales, en nueve deportes y en cuatro fases. Una fase municipal o regional, una fase departamental, una fase zonal nacional y una fase final nacional. Aquí en esta final nacional van a participar los educadores campeones de la fase departamental en deportes individuales y los campeones de los zonales en los deportes de conjunto. Ya se han apropiado dos mil millones de pesos para que Coldeportes contrate un operador que realice un piloto de los seis zonales nacionales en el mes de octubre. Y ya se ha expedido la directiva ministerial 21 del 24 de julio que da vida legal a estos Juegos. Invitamos a todos los educadores deportistas a estar pendientes y hacerles seguimiento a la propuesta. Que tengan un feliz fin de semana. Encuentro Mercado, privatización, sanción, eficiencia, hacinamiento, auditoría. Los retos de la profesión docente en el siglo XXI para vencer la visión autoritaria del modelo neoliberal. Ser maestro hoy. Revista Educación y Cultura número 98. Ser maestro hoy. Encuentro Un recomendado para analizar en familia y al interior de las aulas con los educadores. Las mejores fotografías, las más impactantes que registran 30 años de violencia en nuestro país. 1985-2013 Es un libro de fotografía básicamente que se recopiló durante casi un año con todos los fotógrafos. De todas las regiones del país, casi todos los medios de comunicación impresos, agencias internacionales, fotógrafos independientes, algunas ONGs. Es un recorrido que se hizo casi que por la memoria de todos los fotógrafos. Estuvimos, digamos, en la mesa central por ahí alrededor de unas mil fotografías. De esas mil se fueron seleccionando hasta quedar 500, 400. Al final quedaron ya unas 185 fotografías. Hay unos trabajos muy impactantes de fotógrafos también muy reconocidos. Digamos, el trabajo de Jesús Abad Colorado es de los trabajos, digamos, más importantes que es un fotógrafo que, digamos, que desde la orilla de la independencia, él hace más de 15 años no trabaja con medios de comunicación, sino que trabaja, digamos, su propio trabajo. Él ha cubierto mucho la parte del conflicto de lo que es todo el Pacífico colombiano, todo lo que es Chocó, el Urabá antioqueño, toda la parte del sur de Bolívar, Córdoba y la parte del oriente antioqueño sobre todo. Y ahí, pues, se ve de una manera, digamos, muy dolorosa, muy visceral, pero a la vez también muy poética, toda esa forma como la que él es capaz de narrar esas imágenes. Hay imágenes, por ejemplo, de un señor, digamos, asesinado, tirado en una camilla donde, digamos, hay un niño familiar de él, creo que es el hijo donde lo está, digamos, abotonando la camisa ya prácticamente para ir a ser enterrado. Imágenes de una belleza, de una pureza, de una inocencia también y detrás toda esa tragedia familiar que son casi piezas de arte. Este tipo de libros básicamente son hechos para recordar. Entonces, es de ahí la importancia que estos libros estén en bibliotecas, en centros de documentación, en las manos de líderes, de profesores, ¿cierto?, para hacerlos conocer a todas estas nuevas generaciones. Es muy importante que la gente mire cómo se vivió el conflicto en Colombia en estos últimos 50 años, aunque este libro hablamos de los 30, pero cómo este conflicto no se debe volver a repetir, cómo las nuevas generaciones tienen que tener esto como un ejemplo de que la guerra no conduce, sino a unas cosas tan atroces que casi que impide, a veces, la reconciliación. Málala de Yusafay, un símbolo a nivel internacional que se ha convertido en la estrategia para reivindicar el derecho de las mujeres, de las poblaciones más vulnerables a acceder a la educación. Málala de Yusafay, un símbolo a nivel internacional, que se ha convertido en la estrategia para reivindicar el conflicto en Colombia. Málala de Yusafay, un símbolo a nivel internacional, que se ha convertido en la estrategia para reivindicar el conflicto en Colombia. Sobre los derechos de las mujeres a la educación, fue avaleada en su rostro y en su cuello por un grupo de talibanes. Su vida estuvo comprometida, pero salió adelante para convertirse en la voz y en la presencia de millones de mujeres en el mundo, que por el conflicto y su cultura, las ven como seres de quinta categoría que deben vivir bajo la sumisión. Málala pidió en el Pleno de las Naciones Unidas, que los 57 millones de niños y niñas que no tienen acceso a la educación, de ellos la mitad en zonas de conflicto puedan acceder definitivamente al derecho a la educación. Una niña que soñó con la libertad y casi le cuesta la vida. Una niña que tuvo el coraje de exigir igualdad y educación para el género más reprimido en Pakistán y los talibanes trataron de acabar con ella. Hoy a los 16 años, llena de coraje y reconocimiento, habla sin miedo sobre la muerte porque la tuvo cerca y señala a los líderes políticos que el cambio en las más vulnerables comunidades está en la formación y en la capacitación a través de la pedagogía. El profesor Francisco Torres, secretario de Asuntos Internacionales de la Federación, le habla hasta ahora al Magisterio. Es evidente para los maestros colombianos que el gobierno del presidente Santos está incumpliendo con los acuerdos que firmó con la Federación Colombiana de Educadores. Es así como la situación del servicio de salud empeora día a día hasta el punto que se niega en muchas regiones del país. En otro terreno, la prima de servicios, la expedición del decreto que se había acordado en la negociación del pliego de peticiones ha sido objeto de una burla inadmisible por el gobierno nacional. Produjo un decreto que le niega a los maestros colombianos la posibilidad del retroactivo a que tienen derecho por medio de las demandas que se han interpuesto. Niega la posibilidad de que la prima de servicios sea factor salarial para la pensión y establece condiciones muy gravosas para los maestros colombianos. Cosa parecida sucede con la no expedición del decreto sobre maestros amenazados y desplazados que ha sido injustificadamente vulnerado por el gobierno nacional. Lo mismo sucede con otros temas. Es decir, a los maestros nos está pasando lo mismo que le sucede a los demás sectores sociales que han debido salir a la protesta social, los cafeteros, los paperos, los mineros injustificadamente burlados por el gobierno del presidente Santos. Esta es la razón por la cual vamos a salir el 1 de agosto a una gran movilización de protesta en todo el país encabezada por nuestra Federación Colombiana de Educadores y sus sindicatos filiales y preparándonos para un paro nacional en caso de que el gobierno no resuelva las justas demandas de los maestros colombianos. Encuentro Encuentro Radio Revista Encuentro 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 Programa institucional de PECODE Encuentro Encuentro Sindicalismo Arte Cultura Actualidad Tecnología Pedagogía Educación Encuentro Las expresiones de vida con que se construye Colombia tienen un punto semanal de Encuentro Todos los sábados a las 7 y 30 de la mañana por Colmundo Radio Encuentro 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 Por estos días la radiografía del país es la generación de paros, protestas y movilizaciones por derechos insatisfechos a la ciudadanía. Sin embargo, el gobierno nacional no reconoce estas movilizaciones y las estigmatiza. Varios son los paros que se desarrollan en el país. El minero que intentó ser levantado a la fuerza y dejó varios heridos en el Chocó y el del Catatumbo, tal vez el más emblemático por el tiempo y las exigencias. Van a completar cerca de dos meses y 50 campesinos, en su mayoría menores y mujeres, se encuentran en la región de Guacamayas, en la frontera con Venezuela, solicitando refugio humanitario por el miedo, el temor que les produce el arribo de la numerosa fuerza pública a la zona con el objetivo de desbloquear la vía. Pues esa ha sido la única solicitud del gobierno nacional para dialogar. En el Catatumbo hay una movilización legítima y necesariamente fuerte porque hay un pueblo traicionado en sus expectativas, un pueblo al que no se le ha cumplido la ley, además, la ley que ordena que allí se construya una zona de reserva campesina y un pueblo que no puede exigirle al Estado, por vías tranquilas simplemente, sino que tiene que ser a través de una movilización como la que está haciendo, su derecho. Y un gobierno que decidió responder primero intentando destruir los cultivos de los que allí sobrevive esa población y después enviando al ESMAD como punta de lanza para negociar un supuesto cariñito, como dice el vicepresidente de la República. En el Catatumbo los campesinos están en medio hoy no solo de la mano dura e irracional del gobierno nacional, sino del abandono que por décadas ha retrasado el progreso en una zona rica y productiva, no para los que trabajan la tierra, que hoy sufren la precarización de sus derechos, sino para las multinacionales, las mineras, que ya posaron sus ojos y sus intereses en el nororiente del país. De ahí la necesidad de invisibilizar a su población. El presidente, el gobierno han tomado el camino más desafortunado para resolver este conflicto, como le digo, en términos militares y represivos, sin ser capaces de proponer vías efectivas para el diálogo, sino simplemente proponiendo el aplazamiento de una discusión que lleva aplazada hace muchos años y que los campesinos allí no pueden aguantar más porque Quimbalca, Catatumbo, puede observar que allí las comunidades están realmente en una situación muy grave en términos humanitarios. La Comisión Garante de Naciones Unidas abandonó la zona. La iglesia mantiene sus labores, pero lo más importante es que los campesinos a quienes se les ha tratado de ilegitimar su protesta señalando filtraciones de las FARC resisten a la escasez de alimentos, a la especulación y a las mentiras de los medios de comunicación que subestiman su lucha como si no fuera este el clamor de un pueblo usado y explotado por años. Dicen, no más. Es el momento de que el gobierno de Juan Manuel Santos actúe de manera coherente con su política de paz. Y es que el gobierno del presidente Juan Manuel Santos ha determinado diferentes estrategias, como el informe de ANIF, en el que se evidencia que el país en el primer semestre del año perdió 900 mil millones de pesos en protestas y movilizaciones. Entonces, uno se pregunta, ¿cómo debe hacer la población para que se reivindiquen sus derechos, para que sus necesidades insatisfechas sean cumplidas por parte del gobierno? El 2013 inició con cuatro paros y movilizaciones. La judicial, la del carbón, cafetera y estudiantil, que según la ANIF le costarán al país 900 mil millones de pesos, circunstancia que llevó a pérdidas y al bajo crecimiento de la economía de Colombia. Sin embargo, lo que el estudio no dice es que la ciudadanía protesta cuando sus necesidades básicas han sido insatisfechas. Es ahí cuando el derecho a la protesta se levanta. Que la protesta hace parte de los derechos democráticos de los ciudadanos. Algo más, la protesta es un derecho esencial en una democracia. Que la gente exprese su conformidad y ordinariamente la gente que ni tiene acceso a los medios, ni tiene quien la oiga, la única manera de que la oigan es esa, saliendo a la calle, gritando sus necesidades, sus deseos, sus anhelos, etcétera. Y esa es la protesta. La condición es que sea una protesta pacífica. Ese gobierno que en diferentes escenarios reconoce y reivindica los derechos de los ciudadanos, cuando esos los reclaman, los estigmatizan y hasta los señalan como responsables de las malas decisiones financieras del país. Porque si en vez de llevar al paro a los sectores de la producción se atiende las demandas, se reconoce el olvido y el desamparo, las partes se ahorrarían dinero y enfrentamientos. La protesta es definitivamente la única posibilidad de ser escuchado. Sin embargo, este derecho cada vez más está acorralado. Nosotros tenemos una tradición perversa, de acuerdo con la cual a la gente únicamente la oyen cuando apela a las vías de hecho. Puede mostrar que tiene su derecho adquirido impecable, pero únicamente se lo reconocen cuando apela a las vías de hecho. Y como usted dice, las vías de hecho, cuando son ilegítimas, es cuando son eficaces. ¿Por qué tanto miedo a la protesta? ¿Por qué acallar a un pueblo hastiado de necesidades, de corrupción e impunidad? ¿Por qué no enfrentar la realidad y asumir responsabilidades? El problema no es el paro y la resistencia, es el histórico olvido calculado de los gobiernos de turno que ahorcan al pueblo al punto de acorralarlos. El profesor Luis Gruber Ibarra, presidente de la Federación Colombiana de Educadores, nos editorializa nuestro espacio de hoy. Un saludo a todos los trabajadores de la educación. Hoy tenemos que anunciar que el pasado 23 de agosto se realizó una junta nacional de todos los trabajadores de la educación y el magisterio. Se hizo una evaluación de la situación que atraviesa el gremio, que atraviesa la educación, y encontramos que hay tres problemas cardinales que requieren pronta atención. Salud, deudas e incumplimiento de los acuerdos. El tema de la salud generalizado en el país, dificultades, problemas en la prestación del servicio, en remisiones, en el incumplimiento del fondo para que este trámite del cumplimiento de lo que reza en la ley 91 se pueda cumplir el carácter especial de nuestra salud. Pero también decimos que el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Educación y nuestro fondo vienen fallándole a los maestros para pagarles deudas acumuladas en lo que tiene que ver con costos, ascensos, primas extralegales, cesantías parciales. Y los maestros hoy son víctimas de la desidia tanto del Ministerio de Hacienda como de nuestro fondo. Pero también decimos que en materia de los acuerdos hay gran preocupación. Creemos que la palabra empeñada debe cumplirse. Y el tema de derechos humanos, que este año ya llevamos siete maestros asesinados. Preguntamos cuál es la cuota de sangre para que el trámite de ese decreto se agilice. Esperamos que el gobierno, en el respeto del derecho a la vida, en el respeto del acordado, ese decreto salga en el espíritu del acordado, pero también que tenga la celeridad por el respeto al derecho a la vida. Y la prima de servicio, tema que ha sido motivo de mucho problema, hoy se expide un decreto que no recoge el espíritu del acuerdo, donde el gobierno termina estableciéndose y al establecerla desconocer lo acordado, que era reconocer para pagar. Y ahí hay una galimatía para evitar el pago de la retroactividad y nosotros no vamos a cesar en la reclamación de este derecho. Por esa razón, el Ejecutivo de FECODE, la Junta Nacional, decidió una jornada nacional de protesta por la dignidad de los maestros, por nuestros derechos, por la preparación para el paro nacional indefinido, si no hay solución a nuestros problemas. Presidente Santo, el Magisterio de Colombia reclama voluntad política para la solución de los problemas sin represión. Por favor, acudamos el primero a la plaza pública para decir cuál es la indignidad de los maestros. Gracias, colegas. Feliz fin de semana. Y a propósito de la jornada de movilización que llama a la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación para el próximo primero de agosto, Contraste reúne al presidente de esta institución y al secretario general para que le cuente a la comunidad en pleno cuál es el objetivo específico de esta movilización primero de agosto. Siempre hay alguien que piensa diferente. Contraste. Porque la realidad tiene diferentes miradas. Contraste. Gracias por su compañía. Recuerden que pueden continuar con los temas educativos. Apenas termina Encuentro a través de Colmundo Radio en la radiorevista educativa. Mil gracias por su asistencia. Nos vemos en ocho días. Sindicalismo Arte Cultura Actualidad Tecnología Pedagogía Educación Las expresiones de vida con que se construye Colombia tienen un punto semanal de encuentro.